... Soy Jorge Lozana, el director del Ecos Festival de Sierra Espuña y estamos aquí en el convento de San Francisco de Mula a punto de escuchar un concierto de anacronía y de Mafra El Ecos Festival nació en 2017 después de la experiencia en Aledo y reúne lo mejor de la música antigua de la región de Murcia y de todo el país en esta quinta edición para llevarla a los enclaves más emblemáticos de Sierra Espuña de los municipios de Aledo, de Totana de Alhama, de Librilla, de Pliego y de Mula Si os gusta la música antigua os gusta la naturaleza y os gusta el patrimonio tenéis que venir al Ecos Festival de Sierra Espuña para nosotros es muy especial volver a tocar música en directo y compartirla con el público El año pasado la edición del Ecos hubo de ser digital hicimos algunos conciertos durante el año pero todo fue por las redes sociales, por Youtube, por la televisión y este año volver a tener contacto con el público volver a escuchar la música en estos lugares y volver a ver las sonrisas y notar de alguna manera la energía del público en directo para nosotros como músicos y como organizadores del festival es un verdadero privilegio este primer fin de semana se ha celebrado en Pliego y en Mula con Raquel Andueza y La Galanía y esta noche con Mavra y Anacronía además hemos tenido conciertos infantiles pero todavía queda mucho más del Ecos Festival la semana que viene, el fin de semana estaremos en Librilla y en Alhama escucharemos el primer concierto del violinista Manfredo Kremer y la clevicinista Silvia Márquez el sábado escucharemos en Alhama de Murcia escucharemos a Pablo Zapico con su guitarra barroca y el dúo de flautas Serendipia y tendremos conciertos infantiles de los grupos Jaloque y Asco Artete dos grupos murcianos que el Ecos Festival ha apadrinado el último fin de semana nos iremos a Totana y Aledo en Totana escucharemos al grupo Brecha y la soprano murciana Olai Alemán Brecha, un grupo muy a tener en cuenta que ganaron el premio Ecos en Juventudes de España en el concurso de Juventudes Musicales de España y el sábado escucharemos a Amico Arteto Cantoría, Cantar en el Estrecho de la Gualeja de Aledo los conciertos infantiles serán ofrecidos por Brecha y por un grupo de trompetas llamado Los Clarines del Concejo un saludo desde aquí, desde Sierra Espuña a todos los amantes de la música los amantes de la naturaleza los amantes del patrimonio si queréis disfrutar de estos enclaves maravillosos con música tocada por los mejores músicos emergentes y los grupos consolidados que ya vienen esta quinta edición del Festival Ecos no os perdáis la próxima edición y estos conciertos que quedan aquí en Sierra Espuña Adiós